Kika Edgar es originaria de Ciudad Madero, Tamaulipas. Estudió la secundaria y preparatoria en el Instituto Cultural Tampico y posteriormente ingresó al Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas. IEST, estudió actuación y canto en el Centro de Educación Artística de Televisa, CEA, especializándose como bailarina de ballet. Debutó en la obra teatral S. Cherezada y Francisco, con María Elena Saldaña. Incursionó en la pantalla chica como actriz de telenovela. Primero en la miniserie Cuento de Navidad en 1999 y en 2000 doblando a la actriz Natalia Esperón. En la telenovela Por un beso cuando ésta cantaba. En 2001, participó en Primer Amor a Mil X Hora, dando vida a una estudiante de preparatoria llamada Olivia. Una chica dulce, bonita, insegura y tímida, quien padecía el síndrome de las mujeres que aman demasiado. En 2003 formó parte de la telenovela Amor Real. Producida por Carla Estrada, encarnando a Catalina Heredia. En 2004 llega su gran oportunidad al protagonizar la telenovela Club, El lugar de tus sueños. Una producción de Roberto Gómez Fernández. Representando a Elena. En 2005 participó en la producción de Nicandro Díaz Contra Viento y Marea. Interpretando un triple papel, Regina Álvaro Luna Gitana, destacando entre ellos su actuación en la que suplanta a un hombre. De manera simultánea, participó en la puesta en escena hombres. Compartiendo créditos con Patricia Reyes Espíndola, Sabine Musier, Hacela Robinson y Macaria, quienes, de forma divertida, dejaron al descubierto las características peculiares de los hombres y las causas que hacen complejas las relaciones entre estos y el sexo femenino. Su faceta como cantante inició en el 2006, al participar en el programa producido por los primos Galindo Cantando por un Sueño. Primera temporada. Obteniendo el 2. Lugar. Al terminar su participación en el programa, Kika participa en el musical Cabaret, sustituyendo a la actriz Itatí Cantoral. Para interpretar a Sally Bowles, en ese mismo año participó en Reyes de la Canción, certamen musical en el cual intervienen los tres primeros lugares de cada temporada del programa, Cantando por un Sueño. En esta emisión, volvió a obtener la segunda posición, y posteriormente se produce su primer material discográfico. Kika participó en el programa Cantando y Bailando por un Sueño de Navidad. Junto con Diego Verdaguer, obteniendo el primer puesto de la competencia. Con su primer material discográfico, titulado Kika de corte pop-rock, siendo tal vez su primer sencillo, alcanzó 50.000 copias vendidas. Y aunque nunca fue certificado por Amprofon, su disquera le reconoció el disco de oro. Cita requerida. La promoción de su disco se vio interrumpida porque Kika fue invitada a participar en la telenovela Pasión, donde interpretó a Inés, un papel protagónico dentro de la trama. Al finalizar su participación en la telenovela, se realizó el lanzamiento de su disco en homenaje a Lupita D'Alessio. Lo siento mi amor y el cual desde que salió a la venta entró directamente al top 10 de los discos más vendidos en México. Con este disco, Kika se posicionó en los primeros lugares de ventas por más de 28 semanas. Con más de 100.000 copias vendidas logrando un disco de platino. Cita requerida. Participó en la serie de televisión Mujeres Asesinas, con un papel protagónico en el capítulo Margarita Ponzoñosa, junto a la actriz Isela Vega. En octubre de 2008 anunció que estaba embarazada de su primera hija, por lo que se retira un tiempo de los reflectores. En el 2009, Kika Edgar se integró al elenco del musical La Novicia Rebelde, protagonizando la historia de la familia Von Trapp junto a Lizardo y Olivia Bucio. Este musical fue premiado con la luna de plata como mejor musical del año. Premio otorgado por el Auditorio Nacional. Cita requerida. En el mismo año, los premios Bravo le otorgaron a Kika el premio a Mejor Actriz de Programas Unitarios durante el 2008 por su participación en Mujeres Asesinas. El 8 de diciembre de 2009 salió a la venta su tercer disco, Señor Amante, en el que recopila canciones que fueron éxito en los años 80, en el que repite la fórmula de su disco anterior, haciendo suyas las canciones acompañada de la Orquesta Sinfónica de Praga. En el 2010 hizo una participación especial como actriz en la telenovela Atrévete a soñar. En este mismo año, Kika recibió el reconocimiento de la ACPT, Asociación de Críticos y Productores Teatrales, como Mejor Actriz de Musical durante el 2009. En 2011 estuvo de gira por México con su Tour Señor Amante. Para este año, Rosy Ocampo la llamaría para la fuerza del destino al lado de David Cepeda, Sandra Echeverria, Gabriel Soto, entre otros. En 2012 se presentó como invitada especial en Pequeños Gigantes para acompañar a Irlanda a Valenzuela, en el tema Sueño Imposible y en las fiestas del Pití en Hermosillo, Sonora. Ese mismo año, a finales del 2012, Juan Osorio la invitó a participar en Porque el amor manda junto a Fernando Colunga, Blanca Soto, Erick Elías y Claudia Álvarez. En 2013 participa en una actuación especial con Rosy Ocampo en la telenovela de Mentir para Vivir. En 2016 lanza su séptimo disco titulado Nuevas Canciones que... ¡Gracias!